que en el que no se pierda si usted no tiene el amor de Cristo por eso es que la iglesia y la iglesia están como están porque tienen un amor friliar un amor eroso pero el amor agapra y no lo tienen si tuviesen el amor de Cristo entonces la gente vendría más a buscar la vida eterna amén el evangelio de Juan se distancia pero por mucho de los otros tres evangelios pero por mucho inclusive de todo el el nuevo testamento el nuevo testamento porque Juan habla en asuntos con sexuales es un asunto con sexual que el busca asesoría de lo que el está hablando el no opina nada porque Jesús sino fue y preguntó cuando Jesús salió a mi cielo ¿cómo fue? ¿cómo fue? y dice ¿cómo fue eso? pues fue así así y una persona una persona una persona que comienza usando la gramática y era un pescador comienza diciendo en el principio era el perro me dice me dice a mi que no es una persona cualquiera que no usó un griego mezclado como el de Marcos o un romano judaico como el de Lucas sino que fue radical usando cuando hablaba los judíos a los judíos cuando hablaba los romanos hablaba los romanos aquí es la introducción cuando uno encuentra en ese libro en ese solo libro porque los otros tres no los hay términos como cosmos luz zoe que significa vida y para los que no lo saben busquen en el en el en el original Dios le llamó zoe a Eva porque Eva es una productora de vida Dios oiga bien le cambió el nombre a Juan Juan Ángel hombre de fuego porque él sabía que él tenía una comisión con Juan excelentísima Juan murió en el año 101 después de Cristo o sea que vivió muchos años después porque aquí voy a dar la explicación que le he dado antes Juan no aparece casi en el libro de los hechos porque cuando Dios Jesús está en la cruz le dice Juan cuídala hasta que se muera entonces mientras Pablo surge Pedro comienza a predicar el evangelio está lleno del Espíritu Santo Juan está sentado está sentado vamos a sentarme al lado de los hechos vamos a suponer que vive bien María la mamá de Juan la mamá de Jesús la verdad es que la Biblia dice que María guardaba cosas en su corazón que yo no se la revelaron a Dios pero se la reveló a Juan porque ahí viene el libro de revelaciones y me imagino cuando iban a desayunar la mamá de Jesús con Juan Juan preguntaba María ¿cómo era? ¿qué le enseñaba a Jesús? ¿qué le invitaba a Jesús? ¿cómo era Jesús? y María le fue contando e impregnando su corazón a Juan entonces cuando Juan aparece en escena los once los once ya habían quedado muertos me imagino preguntándolo ¿y cómo Jesús te hablaba de su ministerio? y María aquellas palabras que Dios le dijo te las pongo en tu corazón para que no se las digas a nadie pero como como María como dijo el apóstol lo que el hombre une lo que Dios une y que el hombre no lo puede separar había un mandato de que los dos fueran uno porque eso no es solo para el patrimonio eso es para las amistades entonces Juan y María se convirtieron en qué en uno pues María le pasó todo aquello a Juan porque una persona que comienza diciendo en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios no podía ser de una persona que fuera judaica o de un pedro tenía que ser de una persona que tuviese su corazón lleno impregnado lleno de Jesús para luego decir de tal manera oye ¿sabes lo que yo aprendí con la mamá de Jesús? que Jesús que Dios de tal manera te amó a ti mucho y te sigue amando al día de hoy al pecador a la adulta o a la cristiana a todos los sigue amando igual lo que pasa es que hay una diferencia entre el amor que tú entregas a tu vida al Señor pero ¿cómo tú puedes cómo la gente entrega su vida al Señor? pues el amor de Jesús amén porque el amor mira hay algo que tú te puedes quitar de encima la ropa lo que tú quieras pero el amor de Dios por más que tú peques no te lo vas a poder quitar de encima y a veces nosotros los que se han apartado de eso no saben que cuando hacían una cosita que estaba mal ¿cómo qué? como que algo ¿y saben lo que es eso? el amor de Dios que siempre ha estado ahí que nunca te ha dejado nunca nosotros somos los que nosotros somos los que decimos espérate este sirve este no sirve este sirve este no sirve este no sirve para Dios todo sirve amén cuando dice de tal manera de tal manera es un término de textura no sé si me explico ¿saben? es un término sin medida si yo le pregunto a ustedes cuando yo le digo de tal manera ¿saben qué número que la persona 70 veces 70 veces 7 490 veces ahora tienes que perdonar fue claro en cuanto a eso Moisés estuvo 40, 10, 40, 8 ahí arriba en el monte pues lo dice 40, 10, 40, 8 ¿saben? hallelujah amén ¿saben? es un ácdo un ácdo un ácdo